La Vaca A que vaca tan flaca Encharcada se quedó La Vaca Placa La Placa Vaca Vaca tan flaca Que de placa se cayó La Vaca Placa La Placa Vaca Vaca tan flaca Encharcada se quedó Y échale agua Limpia el establo Vaca con Vaca Placa La dueña tan espantada La Vaca Placa tenía Su suerito me le daba A ver si se reponía No daba leche en la vaca A que vaca tan flaca Anoréxica la vaca Y anoréxica quedó La Vaca Placa La Placa Vaca Vaca tan flaca Anoréxica la vaca La Placa Vaca Anoréxica la vaca Anoréxica quedó Y anoréxica la vaca Y anoréxica la vaca Y anoréxica la vaca Y anoréxica quedó Y anoréxica quedó La Vaca Placa La Placa Vaca Anoréxica la vaca Anoréxica quedó La Vaca Placa La Placa Vaca Anoréxica la vaca Anoréxica quedó ¡Chéchenle mi raza ranchera! ¡Dale un saludo a los que cuidan vacas! ¡Dale un saludo a los que cuidan vacas!